más profundo, un poco más, cinco, profundo, ven muy profundo, muy profundo, permitiendo que tu mente no consiente haga el trabajo por ti, puedes ir a un momento de la infancia, algún recuerdo triste, muy profundo, y cuéntame, lo primero que llegue a tu mente y dime, ¿eso que estás recordando es de noche o es de día? Lo primero que llegue a tu mente y dices, ¿qué es? Gracias. 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 ¿Dónde están? Recuerda Recoge todo ese miedo Recógelo con tus manos Energéticas Recoge todo ese miedo Y lo vamos a meter en una figura La que tú escojas Puede ser una esfera, un triángulo, lo que tú quieras Ahí mételo Debe de estar en alguna parte de tu cuerpo, búscalo En el pecho, en el abdomen, en los pies Búscalo ¿Ya lo encontraste? Bien Voy a poner mi mano en tu frente Para que potencialices Y ve ahí Observa dónde está El miedo Dime qué color tiene Es negro Bien, es negro ¿Y dónde se encuentra la cabeza? En la cabeza Bien, recoge todo ese miedo Con tus manos energéticas Y lo vamos a sacar Lo puedes depositar en cualquier figura La que tú escojas Una esfera Excelente Bien Depósita el otro ahí Tú tienes el poder Porque tú mandas en tu cuerpo Y en tu mente Y ahora lo vamos a expulsar muy lejos Y ya cuando esté bien lejos Lo vas a hacer que está ahí Vamos a hacer que explote ¿Estás lista? Bien Empieza a la meter ahí Y en la cuenta de tres Lo vamos a aventar Yo te voy a ayudar Uno Lo estamos metiendo Lo estamos metiendo Dos Lo estamos metiendo Tres ¿Ya está todo ahí? Sí Bien Ahora lo vamos a aventar muy lejos Y lo haces que está ahí Uno Dos Tres Y dime en qué se convirtió Voy a hacerlo después Ahí puedes aventar un rayo láser Recuerda que el cerebro no sabe Si lo estamos inventando O si es real A él no le interesa eso Si tú lo deseas Sucede Puedes desintegrarlo Para convertirlo en arena En pétalos de flor En luces de colores En lo que tú quieras En lo que tú quieras ¿Y en qué se convirtió? Luces Excelente Muy buen trabajo ¿Y de qué color son esas luces ¿Y de qué color son esas luces o qué? Amarilla Y azulita Amarilla y azulita Es excelente Muy bien Ahora que ya te deshiciste Del miedo Vea un recuerdo Vea un momento Donde tu mente no consciente te conduzca Puede ser algún suceso en la infancia que te haya marcado Algo que haya afectado tu vida Algo que haya afectado tu vida O puede ser alguna situación de la adultez De alguna mala relación Busca Y cuando yo esté ahí Me dices ¿Y qué estás recordando? Cuando mi novio Cuando mi novio Cuando mi novio Me estaba pidiendo perdón Porque era casual Y me lo había dicho ¿Mauricio? Sí ¿Mauricio te está diciendo que lo perdones Porque te mintió? Sí ¿Y tú qué le estás diciendo a mí? Que él tomó su decisión sin decirme Sin pensar lo que yo quería Sin importarle lo que yo decidiera Ajá ¿Y cómo te sientes de estarle diciendo lo que se me dice? Bien Claro que sí Lo estás haciendo muy bien Porque a él no le importó lo que tú sintieras Y dime ¿Lo perdonaste? No Bien Ahora yo voy a contar Del uno al tres Raquel Y yo quiero hablar con Mauricio Le vas a prestar tu mente Y le vas a prestar tu boca Para que él se exprese Somos energía Por eso se puede hacer Tú solamente observas desde lejos Y yo quiero hablar con él Voy a contar del uno al tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Mauricio ¿Por qué engañaste a Raquel De que eras soltero? ¿Por qué le mentiste? Lo primero que viene a tu mente Raquel No lo organizes Déjalo que pleno Mauricio Mauricio ¿Por qué engañaste a Raquel? Por una apuesta ¿Cómo? Por una apuesta Por una apuesta Le quieres pedir perdón A Raquel Por haber apostado Por engañarla Sí Bien Entonces Pídele perdón Raquel ¿Perdónas a Mauricio? Perdonar No significa Estar de acuerdo En lo que hizo En engañarte A ti Y a su esposa Perdonar Significa No seguir cargando Con sus recuerdos Desde hace tantos años Lo quieres hacer Deshacerte del dolor Sí Bien Entonces Perdóname Mauricio Y ahora me entregas Ese recuerdo Ya no necesitas Ese recuerdo ¿Me lo entregas? Ya me lo llevo Bien Depósitalo En mi mano ¿Ya está ahí? Bien Ahora siente Cómo me lo llevo Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuerte Ya no necesitas Ese recuerdo De hace tanto tiempo Ahora ¿Qué vas a poner ahí En ese espacio Que acaba de quedar vacío? Mis metas Maravilloso Pon ahí tus metas Eso sí vale mucho la pena Ya está Bien Ahora ve otro momento Ve otro recuerdo El primero Que escoja tu mente Interna Bien Uno Dos Tres Y dime ¿Qué recuerdo llegó? Mi boda Mi boda ¿Y cómo te sientes ahí? Triste Estoy triste ¿Y por qué estás triste Si te estás casando Raquel? Porque todo fue como Un desastre Fue un desastre Te estás casando con José ¿Te estás casando con José ahí? Sí Bien ¿Te perdonas Por no haber pensado Antes de casarte con él? Por no pensarlo bien Sí Bien Entonces perdónate ¿Quieres perdonar también a José? Por eso Por eso ¿Puedes madurez? Sí Bien Perdónalo entonces Y también perdónate tú Era muy joven Ahora que ya lo has perdonado Sacamos también ese sentimiento Ese recuerdo triste Depósitalo ahí en mi mano Que yo también me lo llevo Ya está bien Observa y siente Percibe Hazte consciente De que me lo estoy llevando Me lo llevo Me lo llevo Fuera Ahora dime ¿Qué vas a poner en ese espacio Que acaba de quedar vacío? Puedes poner un atardecer Una puesta de sol A tu familia Una puesta de sol Excelente Y dime ¿Cómo se ve el sol ahí a lo lejos? ¿Qué vas a poner en ese espacio ¿Cuántos colores tiene ahí? Esta Donde está el mar Se refleja el sol en el mar Amarillo El azul del mar El azul del mar Y el amarillo del sol Es bonita Y sientes mucha tranquilidad ahí ¿Quién ha tenido esa puesta de sol tan bonita? Y ahora que está creciendo más y más en tu corazón Esos sentimientos tan bonitos de tranquilidad De paz Vamos a otro momento A otro momento que te haya afectado Busca profundo Uno Busca profundo Dos Tres Si estás ahí Y dime ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué recuerdas? ¿A mi mamá? ¿A mi mamá? ¿Y qué está pasando con mamá? ¿Qué hace? Está con otro Está con otro hombre ¿Y desde dónde la estás viendo? Del techo Del techo ¿Y cuántos años tienes ahí? Ocho Tengo ocho años O nueve Mamá Mamá está tomada ¿Tomo licor? No Voy a contar Del uno Al tres Y vas a permitir que mamá se exprese ¿Cómo se llama ella? Juana Bien Yo quiero hablar con Juana Voy a contar del uno Al tres Y cambias Uno Dos Tres Cambia Doña Juana ¿Se dio cuenta que la niña los vio? No ¿Y qué explicación le va a dar a su hija Que está con otro hombre Que no es su papá? Ya tienen que entender Son cosas que uno tiene que hacer Para salir adelante con sus hijos A ver No puede repetir otra vez eso Porque ya no estoy entendiendo Ya tienen que entender Que uno tiene que hacer cosas Para sacar a sus hijos adelante Ah Entonces usted me está diciendo Que una niña de ocho años Debe de entender Debe de aprender a vender su cuerpo Para sacar a sus hijos adelante ¿Eso me está diciendo usted? Sí Creo que esa enseñanza No es lo que más le convenga A su hija Raquel La va a llevar a su fil Por la vida Que quiere pedir perdón Doña Juana A su hijita Por haber presenciado eso Raquelita ¿Quieres perdonar a mamá Por haberte enseñado eso? Porque hay otras formas también Esa no era la única Ya sabes que perdonarnos Significa aplaudir Lo que hacen los demás Que está mal Significa no cargar Con lo que no nos toca Sí Bien Bien Entonces perdona mamá Perdona los errores Te perdono Doña Juana Doña Juana ¿Le va a pedir perdón a su hija Por lo que acaba de ver? Sí Bien Entonces Perdóname Raquelita Ahora trae a papá tu mente Trae a papá Así como normalmente andaba Tomado Traelo ahí Siéntelo en una silla Para que no se caiga Porque andamos marial Y dile Por lo que has callado Durante tantos años Porque eso no te corresponde Eso es de mamá ¿Lo quieres hacer? Bien Entonces hazlo No sé ¿Cómo empezó? Así ¿Cómo tú quieres? Yo estoy contigo Ya te acompaño Papá No sé ¿Cómo decirte esto? Perdón Yo veía a mi mamá Con otro señor Viendo relaciones Díselo ahora En voz alta Porque como está tan borracho No te oye bien Papá Yo veía a mi mamá Con otro hombre Teniendo relaciones Y ahora dime ¿Qué te dice papá? Que él ya sabía Así es Él ya sabía Y mira cuántos años De tu vida Has estado cargando Con esa Situación Que no es tuya Que no te corresponde ¿Quieres perdonar a papá Tiene en las manos A mamá Sus acciones No son tuyas Mamá Te entrego Mamá Te entrego Lo que te corresponde Lo que te corresponde Esta responsabilidad No es mía Esta responsabilidad No es mía Ponla en sus manos Sácalo de tu corazón Y de tu mente Raquelita Y ponsela a mamá Y a papá En sus manos Es asunto de ellos No tuyo Ahora le va a pedir perdón A su hija Señor Por tu niña No son a mi hija No perdone estás tranquila, si, ve, lo has hecho muy bien, verifica bien en tu corazón, que ya no haya nada y ningún resentimiento, ningún secreto, eso no es tuyo, que ellos se encarguen, no una niña de 8 años, verifica bien si ya no hay nada de dolor, hay de secretos, excelente, buen trabajo, maravilloso, ahora quieres que saquemos también ese recuerdo que ya no hace falta tenerlo ahí, si, bien, como ya acabamos de dejar a papá y a mamá con sus cosas, vamos a retirarlo porque eso ya no estoy, ya estás lista, si, bien, ahora lo voy a sacar, lo voy a sacar, me lo estoy llevando, fuera, la alivio, cierto, sí, claro que sí, son muchos años cargar un costal ajeno, ahora puedes poner ahí muchas flores, airecito fresco, ¿Qué quieres poner ahí, Raquel? ¿Qué era sobre esto? Eso es bonito, observas su color, sus pistilos, sus hojitas, 6, algo que ¿Cómo ¿Qué quieres poner ahí? con yo ¿Se ve bonito ahí? Sí Excelente, muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora busca otro momento que te hubiera afectado Ve profundo Ve muy profundo Y busca ese momento ¿Y qué está pasando ahí? Está en la carta de Hugo Conozco a sus papás Ajá A sus hermanos A sus hermanos ¿Por qué no me di cuenta que era casado si estuve en su casa? ¿Por qué no me di cuenta que era casado si estuve en su casa? Pero todos te lo estaban ocultando ¿Cómo te ibas a dar cuenta? Toda la familia lo ocultó Seguramente también escondieron las fotos Te quieres perdonar por ser tan boba Sí Bien Perdónate entonces ¿Y quieres perdonar a Hugo y a toda esa familia mentirosa? Sí Eso Bien hecho Perdona a esa familia mentirosa Sí Los perdón Ahora sácalos de tu corazón Ya no necesitas ese recuerdo ¿Listo? Listo Vámonos Vámonos Toda esa familia mentirosa Fuera ¿Y ahora qué vas a poner ahí? ¿Más proyectos? Sí Bien Excelente ¿Qué proyectos estás poniendo ahí? ¿O sea qué? De mi club Muy bien ¿Le vas a poner unas plantitas para que se vea mejor? Sí Ok ¿Algunos anuncios? Uh-huh Bien Excelente Excelente Visualiza todas las mejoras que le puedes hacer ¿De qué colores van a ser esas flores? Rojas Blancas Amarillas Rojas, blancas, amarillas Excelente Maravilloso Muy bien ¿Quieres poner también ahí mucho entusiasmo? Sí Para realizarlo Que no necesites que nadie te ayude Uh-huh Porque si alguien te ayuda A lo mejor le queda bonito Todo tu estilo Sí Mira, pon ahí todo ese entusiasmo Toda esa alegría por tu nuevo negocio Nuevas ideas para atraer gente Sí Abre ese mundo de posibilidades que está frente a ti, Raquel Visualízalo Ese enorme mundo de posibilidades, de triunfo De éxito De dar siempre un kilómetro adicional Y las nuevas ideas llegan a ti de manera natural, instantánea ¿Y cómo va? ¿Se venido? Sí Y ahora que está creciendo más y más en tu corazón Esos proyectos, esa alegría, ese perdón Esa libertad, esa belleza de la naturaleza Ve a otro momento Busca el origen Busca el origen del problema en tu piel Búscalo Tu espíritu sabe Sabe perfecto Tú solo déjate llevar Busca el origen Uno Busca el origen Dos Tres Ya estás ahí Y dime que llegó a tu mente Yo Tengo miedo Tengo miedo Cuéntame para entender ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué pasa ahí? Tengo miedo a mí Le tengo miedo a mi esposo Le tienes miedo a Odilon Sí ¿Qué te está diciendo ahí? Que si lo dejo va a matar a ti otra vez Que va a tomar una gasolina Que si no lo puedo dejar Y no lo puedo dejar Y si quema una gasolinería ¿A quién van a meter a la cárcel? Así es Porque él es el responsable ¿Cierto? Y si mata a alguien ¿A quién van a meter a la cárcel? A él Claro Porque es responsabilidad suya Y entonces Raquel Decidió que mejor le salgan granitos en su carita Para que no pueda atraer a nadie Y Odilon no los mate ¿Cierto? Sí Busca muy profundo Raquel Busca las respuestas Que tu espíritu te las dé Vea ese momento Llénate con luz blanca Con todas las cosas lindas En tu corazón que has estado poniendo Y busca la respuesta Que tu mente no consciente te las dé Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime Dime que está pasando Me siento libre Me siento libre Él no me quiere dejar Él no me quiere dejar Dice que siempre vamos a estar unidos Aunque estemos peleando Que siempre vamos a estar unidos Aunque estemos peleando Él se quiere ir para México Él se quiere ir para México Él se quiere ir para México Yo no quiero Y yo no quiero Nunca me va a dejar Dice que no me va a dejar Que estoy Que estamos unidos Amados Busca Muy profundo Muy profundo Ve profundo Permítete guiar Que tu mente no consciente Lo haga que tu espíritu Y buscas más allá Más lejos de estas vidas Muy profundo Y dime si hay algún acuerdo con él Algún convenio que hayas hecho en otra vida Encuéntralo Ya estás ahí ¿Y qué está pasando? Estoy sola Estoy sola Está alguien a lo lejos Diciéndome a ti Está alguien a lo lejos Diciéndome a Dios ¿Es un hombre o una mujer? Un hombre Es un hombre No sé quién es No sé quién es ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llega a tu mente Lo primero que llega a tu mente Lo primero Lo primero Ajá Bien Y cuéntame ¿Qué más está pasando? La luz no me deja ver su cara La luz no me deja ver su cara Ajá Se aleja Y a mí me duele Se aleja Y a mí me duele ¿Y cómo es tu ropa allí, Raquel? Un pantalón azul Un pantalón azul Y la luz no me deja Ajá ¿Y cómo es tu pelo? Nego Ajá ¿Estás en la calle parada? Sí Y dime ¿Qué más está pasando ahí? Cuéntame Mucho silencio Hay mucho silencio ¿Sientes que es en esta vida o en otra? En esto En esta Bien ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Estás chica o grande? Estoy muy chica Estoy chica Adolescente Ajá Adolescente ¿Y quién es esa persona de la que te despides? No sé No le veo la cara Ajá Conéctate con su mente Por telepatía Tú sabes que la telepatía funciona por medio de pensamientos La comunicación es por medio de pensamientos Dime ¿Quién es? Ese hombre Mi papá Es mi papá Ajá Es mi papá Ajá Y esa misma tristeza que sientes cuando se va papá Es la misma que sientes al querer separar de Odilon Sí Así es Ahora te das cuenta Perdón 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 a esa papá por haberse ido Sí Bien Bien Entonces Perdón 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 Y escucha ¿Qué te quiere decir? ¿Qué consejo te da? Perdón Dice que me quiere mucho Que no haga lo que hizo mi mamá Que no haga lo que hizo mi mamá Pregúntale que haces con el vilón Que te amenace y todo eso Tengo miedo Yo estoy contigo Yo te acompaño Dile Yo tengo un miedo Dilo Me amenaza Dice que siempre vamos a estar amarrados Aunque peleemos Que nunca me va a dejar No sé qué es No quiero estar con él por miedo ¿Qué puedo hacer? Ahora escucha que te dice papá Dice que él está conmigo Dice que él está conmigo Que no tenga miedo Que no tenga miedo Yo tengo la decisión en mis manos Yo tengo la decisión en mis manos Qué bonitas palabras ¿Qué más te dice papá? Me quiere mucho Le quieres pedir que te ayude A decir no Cuando es no Sí Bien Quiero que me ayudes Para poder decir no Tengo que aprender a decir no ¿Cómo puedo hacer? Dice que solo diga no Sin miedo Que solo diga no Sin miedo Bien Dile a papá si estará ahí contigo Acompañándote cuando debas decir no Tú vas a estar conmigo Cuando tenga que decir no 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 puedo estar conmigo Ese es tu trabajo entonces ¿Cierto? Sí Bien Entonces pidamosle a papá Que ponga en ti fortaleza Que pida autorización Para poner fortaleza En tu corazón Para poner decisión también Ayudame a tener fortaleza Para tomar la decisión De decir no Sin miedo De decir no ¿Y qué dice? Que sí, que me va en la fortaleza. Excelente, maravilloso. ¿Le quieres decir algo más a papá? No. ¿Entonces significa que estás lista para recuperar tu vida? No. Necesito perdonar a Odilón. Bien. Porque me dio el oro en el estado de mi vida. Bien. Perdónalo entonces desde el fondo de tu corazón. Perdonar significa soltar. Suéltalo. Suéltalo. Lo perdoné. Bien hecho. Una mujer admirable y valiente. Bien hecho. Ahora planea una estrategia sana, saludable y en equilibrio para poder liberarte de esa relación. Sana, saludable y en equilibrio. Planea esa estrategia. En amor y perfecto equilibrio. Voy a guardar silencio para no interrumpirte. Toda. Y en equilibrio. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿lo quieres hacer en público en un café? ¿para que estés protegida? sí bien hecho, bien pensado siempre en perfecto amor y equilibrio sí muy bien vamos a poner dos versiones en una versión él acepta y te deja libre en la otra versión él se rehúsa si toma la A eso está muy bien porque ya no hay discusiones si toma la B ¿qué vas a hacer? no, déjame intimidarte eso son menos no más bien ¿a quién vas a recurrir de ayuda? un centro de ayuda la policía no sé depende de la magnitud del problema que se ve acá bien ¿lo vas a hacer entonces en público para protegerte? sí bien hecho ¿quieres ir a dar aviso a la policía de la violencia en la que vives antes de que hables con él? me da miedo pero solamente es una estrategia él no tiene por qué saber nada de eso solamente es estrategia las mujeres las mujeres no podemos seguir viviendo violencia de este magnitud ni de este tamaño pero tienes que avisar lo que está sucediendo antes él dice que es porque me quiere que no sabe qué hacer para retomarme a su lado sí sí, así es como funciona las personas que maltratan así dicen antes de hablar con él ¿quieres ir a dar parte? solamente dar parte no demandar nada más vamos a ir a dar parte eso es todo sí bien ¿y de qué compañera o amiga te vas a acompañar? el migas bien excelente muy bien hecho buen trabajo ahora observa un lugar de la casa donde puedas resguardar llaves papeles importantes siempre tener una forma de escapar ¿ya visualizaste dónde podrías poner una llave escondida? bien excelente ¿ya visualizaste también dónde puedes tener un dinero ahorrado? sí bien por si tuvieras que escapar excelente muy bien hecho yo le pregunto a tu mente interna ¿cuándo tomará la decisión de denunciar ante la policía algún centro de ayuda? si en esta semana en esta quincena o en este mes ¿qué te dicen? esta semana bien siempre protegida protegida las mujeres estamos acompañadas solo que el miedo no nos deja pensar bien pero hoy tú tienes una estrategia vamos a repasar la estrategia ¿lo quieres hacer? sí bien paso número uno ir a un lugar público y sin miedo decirle que no quiero estar con él ¿te gustaría que el paso número uno fuera avisar a la policía lo que está sucediendo? solamente avisar sí bien entonces retomemos paso número uno ir con la policía para avisar lo que me está pasando bien hecho paso número dos ir a un lugar público para hablar con él y decirle que no quiero estar con él bien muy bien hecho ¿qué vamos a hacer? si toma el plan B tengo las llaves y dinero guardado para si necesito no tengo que salir huyendo bien excelente muy bien dime tres personas en tu mente que te lleguen que te puedan ayudar y te protejan en caso de que se necesitan ¿laora? 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 ajá las primas mi mamá que están en los ángeles las primas bien mi escuñado que está en Ohio excelente muy bien muy bien hecho todo sin violencia siempre con cautela siempre con cautela y con estrategia ¿bien? habrás que crezca en tu corazón esa fortaleza esa inteligencia y en tu mente la estrategia la estrategia es planear lo que voy a hacer sin dañar a otros sin dañarme a mí esa es la estrategia pon ahí estrategia repasamos por última vez ¿la estrategia? sí bien paso número uno ¿viste la policía informe lo que está pasando? ajá muy bien paso número dos vernos en un lugar para decirle que en un lugar público para decirle que no no podemos seguir así ajá excelente si toma el plan B tener llaves y dinero aguardado por si tengo que salir oyendo excelente ¿qué red de apoyo tienes? mi amiga Laura las primas de mi mamá Los Ángeles y mi cuñado Los Ángeles excelente ahora llénate de amor de amor para ti de seguridad y siempre en tu corazón y en tu mente que tus acciones no te dañen a ti ni a otros ¿te sientes contenta? sí bien ¿estás poniendo esa seguridad en ti? sí excelente las mujeres no podemos vivir este tipo de violencia no es permitido está penado por la ley aquí en Estados Unidos en México y en todas partes y la ley nos protege solo que el miedo no te dejaba tener estrategia ¿consideras ahora que estás lista para regresar? sí bien muy buen trabajo una mujer segura firme y sobre todo con estrategia ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando a la aquí a la hora al lugar en donde estamos te sentirás cada vez mejor más ligera más libre libre tu corazón muy ligero despídete de papá y daré las gracias y ahora seguiré contando irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo muy tranquilo pero sobre todo ligerita muy ligerita sintiéndote feliz renovada por ser una mujer con la estrategia 2 seguimos regresando 3 muy ligerita ligerita toda la pesade se va fuera ya no necesitamos esa pesade fuera ahora te sientes muy ligerita ligerita muy tranquila pero sobre todo feliz feliz porque hoy inicias una segunda etapa en tu vida 4 seguimos regresando muy ligera tranquila 5 despierta y como se siente usted muy bien si te sientes tranquila muy tranquila que te pareció la sesión repuesta tu manita que te pareció la sesión pensamos que iba a ser así ¿o qué? no que te imaginabas que era como era o que ya tenias como que no se te iban a a a a poner a hacer cosas diferentes como los que dicen como hace esta manzana para que y luego le dan una una este cebolla si eso pensabas ajá bueno pues ya te di cuenta que no nada tiene que ver eso y dime cuál fue tu experiencia cuéntame me siento muy ligerita así muy bien contenta creo que vea muchas cargas encima la verdad que sí sí cosas que ni te correspondían sí cierto tienes clara la estrategia sí bueno existen muchas formas de ayudar a la mujer muchas pero muchas mujeres viven en violencia por muchos años porque el miedo las paraliza y no las deja ser estrategas y actúan de manera impulsiva de manera burda y entonces se meten todavía en más problemas sí las personas que son violentas tienen esas formas de actuar te convencen o te dicen que te quieren mucho por un lado y por otro lado te están tratando mal bajando tu autoestima para que sigas ahí entonces el decir tú no vas a poder hacerlo sola estás en un país que no es el tuyo no vas a poder ser adelante tienes que estar aquí conmigo la mujer que es maltratada lo cree aunque por pequeños momentos dice no, no es cierto pero yo no soy así porque yo sí voy a poder pero nada más son pequeños momentitos la mayor parte del tiempo sí cree que es verdad que no puede sí te vas a entender bueno siempre tenemos que tener en cuenta que antes de platicar o de exponernos con una persona violenta tratándose más de la pareja siempre debe de ser en público para protegernos y tomar medidas anticipadas por ejemplo ir a un centro de ayuda avisarle a la policía en México se llama hacer una ¿cómo le llaman? parte de hechos algo así en donde tú estás avisando lo que sucede donde todavía no le ayudas imagino que aquí hacen algo similar entonces antes de yo hacer tanto movimiento con él antes de decirle ya no quiero estar contigo primero tomo mis precauciones mis precauciones ¿qué son? mis precauciones a un lugar público ajá a tener dinero ahorrado unas llaves por si tengo que salir y una pequeña maletita escondida por ahí y siempre en público y cada vez que en la casa empiecen a discutir o alguna cosa por el estilo siempre tú de espaldas a la pared y hacia la puerta por si tuvieras que salir corriendo ¿me explico? nunca en un cuarto en el baño en algún lugar que esté donde te acorrale siempre un perfecto amor y armonía para ti y para los demás armonía me refiero en que no hagas cosas actos violentos tú también porque la violencia siempre va en escalada significa que si hay violencia aquí yo voy a poner un poco más acá y si aquí hay violencia entonces yo voy a poner un poco más acá y un poco más acá la violencia siempre escala no es al revés no va para abajo siempre va para arriba con él no era así al principio ha ido creciendo también bueno entonces si tú haces cosas más violentas él va a ser más violentas y entonces no vamos a acabar nunca o bueno sí cuando alguien muera no esperemos que eso suceda verdad que nada no queremos problemas con la policía ni nada por el estilo ni meternos en carmas que no nos convengan ¿ya que verdad? de acuerdo ¿estás contenta de ser una mujer estratega? sí bien hecho si quitamos los nombres en el video quisieras compartirlo para que más mujeres puedan ayudarse te pongo cuadritos para que no te veas hay muchas mujeres que viven violencia crean muchísimas yo no lo veía como violencia sino que que él trataba de defenderse de mí como como yo le decía pues realmente siento que no no tuvimos un noviazgo no convivimos mucho porque cuando lo pasamos tomando yo sentía que yo era la que le estaba haciendo daño por mi culpa yo me lo buscaba lo que me decía por mi culpa actuaba así ese es otro síntoma de una mujer que es maltratada ese es otro síntoma pensar que él es tan buena gente y yo me estoy buscando todo lo malo que está sucediendo ese es otro síntoma el detectar los síntomas nos ayuda entonces a tomar medidas ¿sí? o sea estrategia no riesgos porque riesgos es ponerme en la violencia que explicábamos hace un momento si él me violenta yo más arriba y si él más arriba yo también eso es ponernos en riesgo la estrategia no la estrategia nos lleva a ser inteligentes avisar a pedir ayuda a tener las llaves guardadas a no ponerme en un lugar donde me acorrales sino acercar una puerta para que yo pueda salir en caso de que lo necesite si él está tomando no acompañarlo ajá te das cuenta ahora entiendes muchas cosas ¿verdad? ¿a qué? sí ¿qué mensaje les darías a las mujeres que están como tú estabas antes? que no tengan miedo y que no se echen la culpa de todo lo que pasa porque no es culpa de uno así es no es culpa de uno y buscar una solución y buscar una solución que eso es lo más importante ¿no? sí bueno entonces ¿quieres que lo publiquemos? ¿autorices? sí pero sí me acabo te lo voy a tapar ¿de acuerdo? sí bueno ahora di la fecha en la que estamos estamos a 24 de septiembre del 2014 ok quédate una semana gracias gracias